Realmente, elecciones que se pueden realizar hoy en la universidad, después de tanto tiempo, después de esperar un año por lo que fue la pandemia, las suspensiones, ¿cómo se están viviendo estos actos electorales? Bueno, con mucha alegría y también con tranquilidad, porque el proceso se está cumpliendo con total normalidad y con una alegría que poder expresar la voluntad de los votantes y consolidar la democracia en el sistema universitario, que es uno de los pilares. Así que bueno, después de todo este proceso que fue tan complejo, incluyendo la cuestión legal, toda la comunidad universitaria está muy conforme de poder expresarse, así que lo está haciendo con normalidad. Hemos visto que ha habido una afluencia de votantes importante en el comienzo de la mañana. Si eso se mantiene así, vamos a tener un gran número de votantes. Hubo mucha preocupación quizás cuando se dio la suspensión de estas elecciones, pero bueno, finalmente se pudieron realizar en algún momento, pensó que no se iban a realizar o pensó en bajar su candidatura. No, yo pensé que nunca le íbamos a hacer a la elección. Si de última nosotros teníamos que cumplimentar lo que nos decía la Justicia Federal, lo íbamos a cumplir, lo cual le iba en contra de lo que nosotros sosteníamos del derecho de los docentes a votar. Pero bueno, gracias a Dios eso no funcionó, porque también hubiera significado que aquellos que habían visto comprometidos su derecho democrático podrían haber hecho una presentación, ir a la Corte Suprema de Justicia y no sé cuándo se hubiera decidido esta situación. Iba a ser un proceso muy largo y no sé cómo lo iba a soportar la institución. Los votantes están decidiendo venir a las urnas. Sí, están decididos a venir y también yo quería instarlos a los que nos estén viendo que vengan a votar, porque la verdad que los protocolos que han sido muy estrictos, que han sido aprobados por la provincia, garantizan que no va a tener ningún problema. Es decir, los circuitos están debidamente señalizados, entran por un lugar, se van a otro, por otro, los cuartos oscuros están ventilados, están todas las medidas de seguridad con mascarilla, todo lo demás, y no sufre ningún peligro más de ir a comprar un autoservicio o ir al vacunatorio. Esto es más efectivo, más sencillo y más estricto. Así que bueno, que vengan a votar y que cumplan con su derecho, que mucho esfuerzo ha costado a la universidad llegar a esta instancia. Hay una división entre los estudiantes, los docentes, no docentes, egresados. Claro, están así divididos por estamento. Los estudiantes en un lugar no se cruzan con el resto de los estamentos, lo mismo que los egresados. Y los docentes divididos también por edad y los no docentes, y que son los menores también por su lugar. Así que bueno, está funcionando el sistema que estaba previsto, con los protocolos previstos, y con toda la tranquilidad que esto se va a seguir avanzando con absoluta normalidad. Muchas gracias, Roto. Gracias a ustedes.